A ver Atila que estás haciendo, vamos a ver, Atila, menudo R8 Ruido para Atila, Ruido para Atila, impresionante, fuerte aplauso para Atila Ruido para Atila, Ruido para Atila y Ruido para Atila Ahora es mi turno y vas a ver, yo me llamo Rubén Cernillo, soy de Castellón. Venido a un trip show aquí a disfrutar del cumpleaños con todos vosotros. Así que voy a empezar con la pequeña de la casa, una Yamaha Jajof, de 49, mi primera moto, mis primeros inicios. Así que vamos a ir calentando. Lo que me parece a mí es que no me estoy volviendo a la rechicha porque estáis muy tranquilos. Así que voy a coger la pequeña, me voy a dar un poco loco y luego me cogeré otra de la pequeña. Y ya estábamos en el desillor, tenía cerrado. Con mi cari, la que me he dicho, ahí, 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 ahí. Si me pasa, no, 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 no. Vamos a chocar, 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 suba la mano. Ahí tenemos a Rubén Sevilla saludando a todos. Aprovechad ahora. Un fuerte aplauso para Rubén, sí señor. Un fuerte aplauso para Rubén. Bueno, ahora van a hacer una combinación entre Stutt con Scooter y nuestro piloto Atila. A ver si os dan un poquito de espectáculo y os gusta. Calentando un poquitín, va frío. Esta levantadita de Rubén, qué bueno, qué bueno, qué bueno. ¿Cómo la mantienen? ¿Cómo la mantienen? ¡Vamos, un fuerte aplauso! ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, Parísín, a ti la tiene que dejar descansar un poquito el coche. Mientras tanto tenemos aquí a Rubén Sevilla con ese scooter, haciendo de la suya, dando un poquito de show para no aburrirnos, así que vamos con él, vamos a animarle, que se escuche bien ese ánimo hacia Rubén, ¡vamos! 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 ¡Vamos aquí reunidos en el Drip Show! ¡Un fuerte aplauso para Rubén Sevilla, sí señor! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!